Hola, continuamos con álgebra lineal, continuamos igual con el tema 1, números complejos y bueno pues recordemos que ya visualizamos como hacer algunas operaciones con números complejos en el caso de la suma y la resta, también el producto o multiplicación y para el día de hoy en este vídeo vamos a aprender lo que es la división o el cociente de un número complejo y para que vayamos comprendiendo un poco acerca de dónde se origina la división o el cociente del número complejo es necesario remontarnos a el conjugado de un número complejo y el conjugado de un número complejo es lo mismo que el conjugado de un número, de un binomio cualquiera, inicialmente si teníamos por ejemplo, no sé, 2 más 3x por ejemplo, el conjugado de 2 más 3x sería 2 menos 3x por eso aquí aparece 2 más a más bi y su conjugado a menos bi bueno pues para obtener el cociente de un número complejo por eso está aquí para qué sirve el conjugado sirve para dividir números complejos, se multiplican el numerador y el denominador de la fracción por el conjugado del denominador es decir, si yo tengo 2i, perdón 2 más i entre 3 menos 4i lo que haríamos es tomar el mismo cociente que tenemos aquí 2 más 3, 2 más i entre 3 menos 4i y lo multiplicamos por el conjugado del denominador el denominador es esto que tenemos aquí, 3 menos 4i lo único que cambiamos es el signo que se encuentra entre los dos términos está como negativo, bueno pues pasa positivo y por eso lo tenemos aquí 3 más 4i entre 3 más 4i esta división nos da igual a 1 de manera general al multiplicar por 1 esta división que tenemos de este lado pues no nos afecta absolutamente nada cuando hacemos las operaciones de multiplicación de todos los términos es cuando se genera ya un cambio así de esta forma, 2 por 3 son 6 2 por 4i son 8i i por 3 son 3i i por 4i son 4i cuadrada y de este otro lado igual en el caso de un conjugado si ustedes se acuerdan cuando multiplicamos 2 más 3x voy a poner por aquí 2 más 3x y tenía que multiplicarlo por 2 menos 3x la forma general nos dice que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo es decir 2 por 2 son 4 menos 3x por menos 3x nos queda 9x cuadrada esta digamos que es la forma general aquí en nuestro ejemplo vamos a ver que sucede exactamente lo mismo y por qué sale esto bueno si nosotros hiciéramos el producto de multiplicar como aprendimos en la multiplicación van a observar que al multiplicar 2 por 2 es 4 2 por menos 3x son menos 6x pero al multiplicar 3x por 2 nos sale más 6x estos dos se van a ir y nos va a quedar únicamente 3x por menos 3x que sería menos 9x cuadrada es por ello que al eliminar estos dos pues nos queda únicamente 4 menos 9x cuadrada lo mismo sucede acá si yo multiplico 3 por 3 es 9 menos 4y por más 4y son menos 16y cuadrada pero recuerden que este y cuadrada se sustituye por menos 1 y se convierte en más 16 y 9 más 16 nos da 25 que es efectivamente lo que tenemos acá y de este lado igual este y cuadrada se multiplica por menos 1 y nos queda menos 4 y al hacer la suma de 6 más menos 4 nos queda 2 por eso es que aquí tenemos un número 2 2 y en el caso de la parte este imaginaria sería 8y más 3y que nos da 11y entonces nos queda 2 más 11y sobre 25 para separar la parte real y la parte imaginaria bueno pues como es el mismo denominador lo partimos en ambas partes nos queda 2 sobre 25 más 11 sobre 25y y de esta forma bueno pues se hace precisamente una división ¿tiene que hacerse el uso de un número complejo? sí ¿hay otra forma de realizarlo? sí también hay otra forma de realizarlo y les voy a mostrar a continuación nada más vamos a a ver borrar esto nos dice que vamos a generalizar el procedimiento anterior ¿ok? a un cociente de complejos vamos a multiplicar el cociente de números complejos por el conjugado del denominador el proceso permitiera obtener un denominador real separamos la parte real de la parte imaginaria y mostramos el resultado de su forma más simple aquí lo voy a hacer de esta forma para que podamos en este caso observar que podemos obtener una fórmula de manera general para aplicarla a cualquier número complejo y tenemos que a más bi entre c más di es igual a a más bi sobre c más di por el conjugado del denominador que sería c menos di entre c menos di esto digamos al hacer la operación si utilizo la fórmula que ya vimos en los videos anteriores con respecto al producto de dos números complejos si yo multiplico a más bi por c menos di sería a por c que es este a por c menos b por d tengo menos b por d pero aquí tengo menos d por eso es que puse aquí menos d tenemos un más luego dice a por d sería a por d en este caso es menos d por eso lo puse acá de este lado como menos d más b por c sería b por c ok esta es la parte imaginaria tal como la tenemos aquí y como denominador pues simplemente al hacer la multiplicación de c por di perdón c más di por c menos di se hace una multiplicación directa es c cuadrada y di cuadrada aquí todavía está con signo negativo ahora si continuamos con el procedimiento menos b por menos d nos va a dar más b por d si por eso está a por c más b por d entre c cuadrada más d cuadrada porque más d cuadrada porque nuevamente este i cuadrada lo multiplicamos bueno lo sustituimos por menos uno que sería su valor y menos uno por menos d cuadrada nos va a dar más d cuadrada que es lo que obtuvimos acá ahora para la parte imaginaria ocurre lo mismo tengo b por c más a por menos d que sería menos a por d entre c cuadrada más d cuadrada que es exactamente el mismo resultado esto para la parte imaginaria entonces si nosotros quisiéramos ver una fórmula para poder resolver estos cocientes de números complejos pues tendríamos que remitirnos precisamente a esta fórmula y el cociente de números complejos lo podemos resolver de esta forma a más bi entre c más di nos quedaría igual a a por c más b por d entre c cuadrada más d cuadrada más b por c menos a por d entre c cuadrada más d cuadrada esto para la parte imaginaria por lo tanto a b c d pertenecen a los números reales es decir únicamente vamos a tomar la parte real la parte imaginaria en este caso la i la vamos a dejar de lado porque la vamos a formular de este lado si bien tengo por aquí unos ejercicios que vamos a resolver a continuación tenemos que es 2 más 3 si entre menos 5 más 7 si yo sigo la fórmula puedo optar por hacerla con el conjugado o puedo optar por utilizar la fórmula les recomiendo aquí que usen la fórmula porque es un poquito más más rápida y este ya lo hacen de manera directa entonces para ello vamos a denotar que este 2 es a el 3 es b el menos 5 es c y el 7 es d de acuerdo entonces dice que a más bi entre c más di es igual a a por c a vale 2 c vale menos 5 más b por d b vale 3 d vale 7 entre c cuadrada que es menos 5 al cuadrado más d cuadrada que es 7 al cuadrado más b por c b vale 3 c vale menos 5 menos nos dice a por d a vale 2 d vale 7 esto entre c cuadrada más d cuadrada sería igual menos 5 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado esto para la parte imaginaria entonces tenemos aquí la parte real y esta nos dará la parte imaginaria entonces tenemos 2 por menos 5 que son menos 10 más 3 por 7 que son 21 entre menos 5 al cuadrado que son 25 más 7 por 7 que son 49 más 3 por menos 5 que son menos 15 menos 2 por 7 que son 14 esto entre igual 25 más 49 este para y luego continuando con las operaciones menos 10 más 21 nos sale 11 y 25 más 49 son 4 74 más aquí hacemos la suma de estos dos números negativos menos 15 menos 14 nos da menos 29 entre 74 y bien si lo reacomodamos nos quedaría 11 74 más por menos nos va a dar menos aquí 29 74 y este sería precisamente el resultado ya en número complejo este es el cociente de esta división entonces queda más fácil ahora este otro que tenemos acá de igual forma hay que resolverlo este es A vamos a ponerle en otro color este es A este es B el raíz de 2 es B luego aquí si ustedes observan no hay una parte real está únicamente la parte imaginaria que es lo que se hace bueno pues se le puede poner 0 más 2 raíz de 2 y y ese 0 precisamente es la parte real que sería C y la parte imaginaria que sería raíz de 2 de acuerdo ahora si seguimos la fórmula nos dice que es A por C es decir el 3 por raíz de 2 3 por raíz de 2 más B por D menos raíz de 2 por raíz de 2 entre C cuadrada más D cuadrada que es 0 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado luego tiene un signo más luego nos dice B por C que sería menos raíz de 2 que va a multiplicar a 0 tengo por aquí un pequeño detalle no me dijeron este raíz de 2 es A por C por lo tanto este es un 0 aquí este es A por C por lo tanto es 3 por 0 continuamos luego dice menos en la fórmula A por D que sería 3 por raíz de 2 esto entre C cuadrada más D cuadrada que sería igual 0 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado continuando bueno pues tendríamos 3 por 0 que es 0 luego tenemos más por menos nos va a dar menos raíz de 2 por raíz de 2 sabemos que va a ser lo voy a poner raíz de 2 elevado al cuadrado entre 0 al cuadrado es 0 este raíz de 2 con el cuadrado se va a ir y nos va a quedar únicamente el 2 luego de la parte imaginaria tenemos más raíz de 2 menos raíz de 2 por 0 nos queda 0 luego tenemos un signo menos 3 raíz de 2 esto entre 0 al cuadrado es 0 y raíz de 2 al cuadrado se va en la raíz y nos queda únicamente el 2 de este lado también esta raíz con este cuadrado se va a ir y nos va a quedar únicamente menos 2 entre 2 más por menos va a ser menos 3 raíz de 2 entre 2 2 entre 2 cuánto nos da 1 entonces sería menos 1 menos 3 raíz de 2 entre y jóvenes a lo mejor alguien lo vio este es imaginario de acuerdo acuérdense que es parte real y parte imaginaria entonces tenemos el resultado de esta forma menos 1 menos 3 raíz de 2 sobre 2 y de acuerdo y bueno este estos son los resultados que obtenemos para estas dos operaciones les dejo de tarea estas dos para que las realicen con calma fíjense bien en la fórmula que tenemos acá para el cociente procuren resolverla de manera lenta tranquilos y en el siguiente video vemos la solución vale bien nos vemos entonces hasta la próxima